¿La víctima es testigo? ¿Me puede indicar un poco más cuál es la situación? Yo soy originaria de Veracruz. Entiendo. Y estas la trasladaron a Tlaxcala como víctima de trata. Exactamente. De acuerdo, mire, si me permite hacer algunas preguntas respecto a la situación que usted vivió y respecto a algunos de sus datos. Nosotros podemos acabar esta información y bueno, ya más adelante si usted lo decide, nosotros podemos buscar las canalizaciones con las autoridades competentes, ya que bueno, esta línea es una línea nacional. Contra la trata de personas. ¿Desea darme su nombre o prefiere que lo manejemos de alguna forma anónima o con algún otro nombre ficticio? ¿Me podría narrar un poco cuál fue la situación que usted vivió? Yo tenía 19 años cuando conocí al señor. Y lo conocí como todas las muchachas en la calle. Sí. Me hizo amistad, hicimos amistad y empezamos a frecuentarnos, a vernos. Él me iba a ver con el pretexto de que él vendía ropa. Entonces yo me vine con él sin ninguna pertenencia, sin ninguna ropa, ni identificación, ni nada. Sí. Y ahí es cuando ya me propuso lo del trabajo. Sé que puede ser muy difícil para usted hablar de esta situación, pero bueno, ¿me podrá indicar exactamente qué trabajo es el que le propone? Que fuera yo a trabajar donde trabajaba una amiga, una esposa de un amigo. Que ganaban bien y que con que trabajara tres meses íbamos a poder cubrir esas... Evidentemente se refería a un trabajo en la prostitución. Pero claro, cuando uno quiere dedicarse a cualquier trabajo, llámese siendo obrero, siendo conductor, siendo prostituta o sexo servidora, es la decisión de uno. Uno elige en qué quiere trabajar. Aquí el problema es que esto es parte de una gran trampa que conocemos muy bien y que hemos escuchado durante muchos años. Gente que se dedica a ir a buscar a estas chicas las engaña, haciéndoles creer que las aman. Se las traen al pueblo o a la ciudad, en este caso a un lugar en Tlaxcala. Y ya estando ahí es cuando les dicen, no, ahora la situación cambió. Pero esta no es la única forma de trata que existe en nuestro país. Y hoy está con nosotros Karen García Velázquez. Ella es asesora de capacitación del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Me da mucho gusto recibirte aquí este día. Y bueno, evidentemente extender este abrazo, esta felicitación, este agradecimiento al Consejo Ciudadano. Porque tienen de entrada una línea que está los 365 días del año, 24 horas al día, en apoyo de quien lo necesite. Bienvenida, Karen. Muchas gracias por la invitación, Vita. Aquí estamos para poder ahondar más sobre este tema tan delicado y pues en función del día de hoy, que es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Es correcto. Ya que teníamos este audio donde a esta chica se le engaña, se le lleva a Tlaxcala y después se le obliga a trabajar en prostitución. ¿Es esta la forma más común de trata de personas o no? Efectivamente, la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual es la más frecuente, es de la que más hemos recibido llamadas. Y el modo de enganche sí suele ser la seducción. Así como lo refiere en este caso esta persona, pues estas personas se acercan, les hacen alguna invitación, primeramente que es como la parte de la captación, en la que se muestran muy amables, muy amigables, incluso les dan algunos obsequios. Y posteriormente les hacen sus novias y las sacan de su lugar de origen, para de alguna manera retirarle sus redes de apoyo y poder ejercer mucho más control ya en el lugar de origen. Claro, a ver, el caso de lo de Tlaxcala lo tenemos muy documentado desde hace muchos años, no es toda Tlaxcala, no son todos los tlaxcaltecas, perdón, obviamente, pero sí hay un grupo muy marcado y hay una zona en este estado que está muy marcada donde, de hecho, los más fregones, por decirlo de alguna manera, son los que tienen mejor coche o mejor casa, porque eso quiere decir que han enganchado más chavas. Se van a Oaxaca, se van a Chiapas, se van a Puebla y las engañan, punto, les ofrecen una vida que ellas ni siquiera en televisión han visto. Si está tan marcado este caso específico, ¿por qué no se ha hecho nada al respecto? ¿O qué se ha hecho? ¿Qué sabes? Efectivamente sí es una modalidad muy frecuente de captación el enamoramiento y si hay un problema sería en Tlaxcala. Efectivamente se percataron de que muchas de las víctimas provenían de estados de la República como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, pero el lugar de origen de la gran mayoría de los tratantes por esta modalidad de explotación era de Tlaxcala y específicamente de un municipio, de Tenancingo. Y lo que se está tratando de trabajar son modelos de prevención. Hay varias organizaciones trabajando en Tlaxcala justamente para, de alguna manera, invitar a los jóvenes a obtener recursos por una vía que no implica la explotación de otras mujeres y también trabajando con las mujeres para, de alguna manera, empezar a cuestionarse un poco este modelo de amor romántico que de alguna manera las pone en mucha mayor vulnerabilidad y estar alerta a estos focos en los que de alguna manera pueden ponerse en riesgo, ¿no? El hecho de que las quieran sacar de su lugar de origen. Es que les ofrecen un celular y les ofrecen vestidos y les ofrecen tantas cosas que viniendo de un lugar muy pobre, evidentemente con una sonrisa y un cariño de amor, pues te vas, ¿no? Pensando que vas a encontrar algo mejor. Ahora, tenemos esta otra modalidad que son los trabajos forzados que decíamos hace un momento. Es increíble pensar que en pleno 2018 todavía exista la posibilidad de que tengan a un grupo grande de personas, a varios grupos de personas, esclavizados. Esclavizados tal cual, o sea, a veces con grilletes, a veces no con grilletes, pero sí con gente armada que los está vigilando. Y en la mayoría de las ocasiones también porque los tienen amenazados con hacerle algo a su familia. Por supuesto, y aquí se invierten los papeles. En el caso de la explotación sexual y de la prostitución ajena, las mujeres son la gran mayoría de las víctimas. Y en el caso de los trabajos o servicios forzados y de la explotación laboral, los hombres son la gran mayoría de las víctimas. Ahora, mucha gente dice, ok, pero y si eres una persona adulta, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no sales corriendo? ¿Por qué no gritas? También se ha pensado mucho en el caso de las chicas que tienen prostituyéndose en avenidas, que todos transitamos en esta ciudad de México, por ejemplo. Y muchas personas dicen, ¿y por qué no gritan? ¿Y por qué no piden ayuda? ¿Por qué? Es algo que se nos cuestiona mucho y que se les cuestiona mucho a las víctimas. Pero aquí hay que entender que justamente las personas que se dedican a la trata de personas se encargan de aprovecharse de esta situación de vulnerabilidad. No siempre el que no se puedan ir está relacionado con la privación de la libertad, sino con un control que se ejerce de manera psicológica. Es decir, no puedes irte de aquí porque no tienes nada. ¿Quién te va a ayudar allá afuera? No puedes irte de aquí porque imagínate que tu familia se entere que te dedicaste a la prostitución. Nadie te va a querer. Aquí el único que te quiere y que te cuida soy yo. O en el caso de los trabajos o servicios forzados, ¿tienes otra opción? ¿Puedes irte a otro lugar a trabajar? No, ¿verdad? Entonces mejor quédate aquí. Hay formas de poder controlar a las víctimas que no necesariamente implican colocar un brillete o privarles de su libertad. Fíjate que un caso que me tocó vivir de cerca hace poco tiempo, una chiquita de 17 años en Puebla iba llegando a su casa cuando pasó una camioneta, un tipo se la sube a la camioneta, no vuelven a saber nada de ella, empiezan a correr los chismes en el pueblo que ella se había ido por su propia voluntad. Dos semanas después llega un chico y les dice, ya la localicé, está en el pueblo de aquí junto, la tienen trabajando en un burdel, pero está totalmente drogada, igual que las otras chicas, y por favor no vayan a hacer nada, no busquen a la policía porque todos están coludidos y entonces las van a matar a todas. Entonces la familia no hizo nada, hasta que no, un día apareció, como dos meses después ella apareció solita, mal, en malas circunstancias, digamos. Pero a lo que voy es, la familia también entra en pánico de que si hace algo, les pueda pasar algo. Por supuesto, y esto está relacionado también con la poca confianza que hay con las autoridades, con ciertas autoridades en específico, y aunque no siempre sea que las redes de trata estén vinculadas con las autoridades, pues ellos se valen de este discurso para poder amedrentar más a las personas y dejarlas completamente vulnerables. Si yo les digo que la misma autoridad está conmigo, pues entonces no tienen a nadie a quien acercarse, aunque no necesariamente sea verdad. Sí, porque esto puede ser real o falso, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando las familias de las víctimas no piden ayuda, no piden apoyo para poder sacar a su familiar de la situación de trata, pues eso los deja completamente vulnerables. A ver, escuchamos esta llamada. ¿Qué es lo que hace el Consejo Ciudadano para ayudar? Nosotros tenemos la línea nacional contra la trata de personas. Comenzó a parar más o menos en 2013, en enero de 2013, y hasta el 15 de julio de este año, teníamos una cantidad de reportes de 4,195 llamadas. De esas 4,195, unas 447 tienen indicadores claros de trata de personas, 132 tienen claros indicadores de explotación, y unas 778 tienen indicadores de riesgo para la trata de personas. ¿Qué hacen ustedes en ese caso? Cuando nosotros recibimos el reporte, pues evaluamos cuál es la necesidad de la persona. No siempre es de inmediato el inicio de la denuncia, pero a lo mejor el servicio que podemos proporcionar es una asesoría jurídica, psicológica o vincularlos con algún otro proveedor de servicio. ¿Nos das el teléfono del Consejo Ciudadano para este caso? Claro que sí, es el 01800 5533 000, es a nivel nacional, y también pueden comunicarse a la línea ciudadana, que es el 5533 5533. Un gusto platicar contigo Karen, esta mañana es Karen García Velázquez, y es asesora de capacitación del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Saludos a todos por allá y que siga esa buena labor. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Continuamos con más.